Bienvenidos a todos los medios, a la rueda de prensa para la presentación de la decimotercera edición del Festival Flamenco de Puebla de la Calzada, que se celebrará del 14 al 16 de agosto de este 2020. Este año hemos programado cuatro conciertos a los que además hay que añadir las actividades paralelas que se realizan durante todo el mes de agosto. Tales como exposición de los carteles anunciadores del Festival en cada una de las ediciones anteriores y también exposición de fotografía de la última edición del Festival. Además, este año hemos programado el 7 de agosto, como una de las actividades paralelas, un concierto del Grupo Aire Arte y lo que es el Festival propiamente dicho, a partir del día 14, tenemos un homenaje a Bambino con Alberto Moreno. El día 15 de agosto el flamenco viene de la mano de Nani Ramos y su grupo y el 16 de agosto contamos con la presencia del cantador de Miguel de Tena. Sigue siendo, independientemente de entradas limitadas, sigue siendo un festival completamente gratuito para todo el público, con lo cual ofrecemos flamenco de calidad al alcance de cualquier aficionado al flamenco, no solo de Puebla de la Calzada, como bien ha dicho mi compañera Loli, sino a los aficionados al flamenco de todos los pueblos de la comarca de Las Vegas Bajas y de toda la provincia de Badajoz. Un festival flamenco que sí, como todo lo que está pasando en estos días, viene a estar indudablemente condicionado. Este año tenemos que cambiar la ubicación, lo llevamos al campo de fútbol de tierra, al que le daremos un aforo limitado de 400 espectadores. Un programa de lujo para esta decimotercera edición del festival. Para nosotros, para el ayuntamiento, pues representa mucho, porque en definitiva Puebla de la Calzada es una población con una fuerte afición y trayectoria al flamenco.